Lo EBE produce en España y lo hace además de una manera artesanal, con una extraordinaria calidad, recuperando y manteniendo oficios tradicionales y el hecho de que haya decidido ampliar su fábrica supone también una apuesta decidida por la calidad, una apuesta decidida por el aumento de la producción y sobre todo una apuesta decidida por algo muy importante y tan necesario en estos momentos que es el empleo. Es muy importante para Madrid las inversiones que aquí se producen. Es muy importante para Madrid que las empresas vean en Madrid una oportunidad de inversión, una oportunidad de crecimiento y una oportunidad para el empleo. Por eso nosotros estamos tomando decisiones dirigidas fundamentalmente a facilitar a los empresarios que se encuentren aquí en esta comunidad cómodos, que tengan facilidades para desarrollar su actividad comercial, productiva, económica, que se vean incentivados también a la contratación de trabajadores y que además les permitamos exportar toda esa riqueza y esa capacidad de creación en España y fuera de España. Y para eso la formación es esencial. Creemos que es muy importante que las empresas se impliquen en este nivel de formación. Yo quiero agradecer a la OEBE que haya tomado la iniciativa de incorporarse con este primer curso a este proyecto para que siga siendo una gran empresa de referencia para Madrid y para toda España y para que entre todos contribuamos al desarrollo económico de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!